Continuamos con una nueva mañana, señores. Yo tenía a Jenalain colgado del alma hace unos días por todo lo que estaba pasando. Entendía que en cierto modo se le estaba violando su debido proceso porque entendía que se estaba sometido por irregularidades en la construcción de la nueva cárcel de la Victoria, que tiene otro nombre, la cárcel de las Barras. La cárcel de las Parras. Pero nada, uno se queda con la nueva Victoria, que es más cómodo y no sé, como que la nueva Victoria es que le llamamos en la calle de todo el mundo. Y entendíamos que si él estaba sometido a la justicia por irregularidades en la construcción de esta cárcel, a la cual luego de entrar la nueva gestión también se le invirtió unos millones más, unos miles de millones más, si no me equivoco, también tenían que estar sometidos. Las personas que construyeron la cárcel que estarían vinculadas a un funcionario que pertenece a este gobierno y me voy a reservar el nombre para que no me vayan a demandar porque definitivamente tiene que ser que es inocente para que no se mencione su nombre en el expediente y no esté sometido a la justicia. Pero señores, la investigación de la Cámara de Cuentas ha arrojado ya los resultados que andan rodando en toda la prensa. Y uno se pregunta, miles de millones de pesos entregados sin documentación, porque me voy a referir al tema de la documentación para que a usted le den un contrato. Y me voy a referir como comunicadora que soy y Colombia que tiene encima este programa, que tiene que pagar por este espacio en esta planta televisora muchísimo dinero al mes, que cuando se le da una publicidad, ya sea de mucho o de poco, es agua para una persona que tiene sed, pero se la ponen en China. Usted tiene que enviar todos los documentos de la empresa, todos los documentos, el registro mercantil que esté vigente porque cada dos años hay que renovarlo. Impuesto al día. Los impuestos al día, el de la TCS, la DGI, también, también, la certificación de que usted es proveedor del Estado y que en esa certificación diga que usted también es beneficiario y una cuenta de banres reservas o una cuenta, sí, la cuenta de banres reservas, también esa certificación y usted irá a firmar el contrato, pero la Procuraduría no fue así. Entregaron millones de pesos, miles de millones sin contrato, sin las certificaciones, sin los impuestos al día, sin el registro del proveedor del Estado y a uno para darle una publicidad de 40, 50 mil pesos y hasta de 25 mil pesos hay que llevar todos esos documentos. Pero lo que más me llama la atención es que en ese expediente se menciona contratos por cientos de millones a una exfuncionaria del ministro administrativo de la presidencia y no se menciona el nombre. ¿Quién es esa? Porque usted no dice el nombre. ¿Por qué no lo ponen ahí? Si es un Juan de Lopalote, un cualquiera, Colombia, Alcántara, Condesa, cualquier infeliz, estuviera en ese expediente. ¿Quién es la bendita exfuncionaria? Díganme el nombre. Díganme el nombre, por favor, que eso no es justo. Como dijo la monja, a todos, ningún vaca sagrada, ni con exfuncionaria del gobierno pasado, ni con este, que aquí las vainas, y voy a decir así, mi mito, vaina en lenguaje popular, siempre se la quieren echar al más pendejo, al que menos tiene, al que no es nadie para ustedes, para ustedes, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y esa vaina a mí me encojonó anoche, cuando yo vi todos esos programas, mencionando y leyendo ese documento, la exfuncionaria del ministro administrativo de la presidencia. Y no voy a decir más nada, porque voy a decir dos o tres palabras. Y si dice algo más, se va a romper esta mesa aquí en el día de hoy. Para autentificar la rabia de Condesa, y que mucha gente debe sentirla y enfatizar, y hacer empatía con lo que ella siente. Oigan la lista de infracciones, de infracciones que se cometieron. Por falta de planificación de obras, por un monto contratado de 8.535 millones y pico largo. Otra infracción, inauguración y compra de equipamiento para culminar obras de construcción por 1.526 millones y pico largo. Vicios ocultos en construcción de obras por 438 millones y pico largo. Adjudicación de proveedor sin evidencia de documentación legal y técnica, por 348 millones y pico largo. Obras que representan mayores montos que lo ejecutado, por 313 millones de pesos y pico largo. Esas son las listas de infracciones que se han descubierto y por lo que está siendo procesado ya en Alá. Nosotros insistimos con lo siguiente, hay niveles en todos los sentidos. Estaba viendo recientemente un documental que habla de la lista de los países más y menos corruptos de todo el planeta. Los países nórdicos tienen menor influencia de corrupción, pero hay aunque sea algo mínimo. Nosotros estamos en el ranking de los países de más corrupción a nivel mundial. Y tan chiquito que somos. Y tan chiquito que somos. La corrupción, no estamos, Colombia siempre dice que uno está soñando utopías, pero no queremos que sea, no tiene que ser perfecto. Pero estar a un ranking de corrupción flagrante al más alto nivel de los gobiernos es un asunto irritante. Condesa lo expresa sinceramente como lo siente. Hay mucha gente que nos tendamos a pensar y a sopesar y cómo es, cuáles son los números, cuánta gente, cuánta corrupción, cuánto porcentaje del erario público. Pero la desigualdad, la inequidad que hay en países como estos señores, países que tienen muchos recursos, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en muchos países de Latinoamérica, que tienen recursos para vivir como reyes. Sin embargo, por la mera corrupción que permea todos los aspectos de la sociedad, están viviendo en la pobreza, en la hambruna. Gente está muriendo y padeciendo de hambre en países con recursos. Yo le tengo una pregunta, antes de que vayanme el pase, una pregunta tonta a Colombia. Todas estas maniobras y todos esos millones que se movieron, ¿lo movió él solo? Era simplemente que él firmaba y decía, sí, páguenle, sí, denle 100 millones a esta persona sin haber entregado lo que ofreció o lo que se contrató. No, no había contrato. Pero, ¿de dónde sale el dinero? ¿Quién autoriza esos pagos? ¿Qué institución es la que debe dar el libramiento, aprobar el libramiento? Entonces, ¿hay falta mucha gente con Jenna Line del gobierno pasado? Pero estamos en lo mismo de lo que hablábamos ayer, del tema del ministerio. Es imposible, o sea, hay un gap, hay un espacio que queda como en el aire, que obviamente tienen que haber otras personas envueltas para que este tipo de cosas, este tipo de operaciones se den. ¿Cómo se llama el ex-contralor, que es un hombre serio, que lo votaron los danilitas por serio? ¿Cómo se llama? Búsquenmelo, un moreno él, me fue el nombre. Te lo estoy buscando. No, 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 que fue. Luis Reyes, no, él no era contralor, él era el director de presupuesto. Ajá, ese que fue y dijo. Una estrella, una estrella. Búscame el nombre, que le dieron prisión domiciliaria. Ah, no, no, no fue él. No, no, el otro, no es Giron, que me fue el nombre, perdóname. Eh, que él, le tenían de asistente a una sobrina del presidente. Estaba rodeado. Lizardo, Lizardo. No, 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 yo lo voy a decir ahorita. Sí, yo lo voy a decir ahorita, pero bueno, para entrar al tema de Jan Alain, la irritación de Condesa del informe que ha filtrado la Cámara de Cuentas o Ministerio Público, quiero leer este parrafito que recoge el periódico El Día. Entre las inobservancias, las investigaciones refieren documentación no suministrada por un valor de 1.782.419, además de la adjudicación de 103.525.976 a una empresa que tiene como propietaria una funcionaria del Ministerio de la Presidencia. Lo que quiero decir con esto es que mientras cada vez que le da su santa voluntad al Ministerio Público de filtrar y de dar nombres lo da, en este caso no da nombre de quien es la funcionaria, tampoco sabemos si es del Ministerio de la Presidencia de ahora, porque no lo dice. Por lo menos lo que está publicado aquí en este informe, ustedes saben que de las cosas que se dijo y que Milagros Ortiz Bosch salió a aclarar es que la empresa, que la empresa que construyó esa cárcel, la cárcel de las Parras, propiedad de la familia del ministro de la Presidencia, Macarrulla. Pero lo que dijo Milagros Ortiz Bosch en su momento es que él no estaba ligado, que era como de familiares, pero no de él, porque de lo que ha pedido la opinión pública y personas relacionadas con el caso es que debía estar siendo investigado y procesado, o por lo menos, tú sabes, investigado en este caso el ministro de la Presidencia, porque su empresa familiar o de sus familiares o de él fue la empresa que construyó la cárcel. Yo quiero hacerme eco de una publicación que nos envía el querido amigo Roberto Cabada a través de su página robertocabada.com, aunque en todos los periódicos ha salido, la Cámara de Cuentas revela mal manejo de fondos en la gestión de Jan Alain, lo que está publicando Cabada es, defensa de Jan Alain afirma, informe de la Cámara de Cuentas revela no hubo sobrevaluación ni sobornos. Y voy a citar el primer párrafo, califican de insólito y violatorio al debido proceso que los medios de comunicación tengan el informe de la Cámara de Cuentas previo al imputado y a su Consejo de Defensa que todavía no han sido notificados como lo establece la ley. Y qué quiero decir con esto, aunque hoy todas las portadas es que la Cámara de Cuentas confirmó que hubo mal manejo y desviación de fondo y mal manejo en la gestión de Jan Alain, los abogados de Jan Alain no han recibido este informe, el imputado Jan Alain no ha recibido este informe, pero sobre todo no ha sido colgado en la página al momento de esta publicación que nos manda Cabada esta madrugada en el portal de la Cámara de Cuentas. Y qué bueno que nosotros tengamos una Cámara de Cuentas que haga su trabajo y que salgan y desnuden todo lo que hubo ahí, pero yo insisto en que debe llevarse el debido proceso, porque qué quita que nos manden eso a nosotros después de que lo vean las partes. ¿Y cuándo va la Cámara de Cuentas para Profeo entonces? A las personas de Jan Alain agarrarse de ahí. ¿Y cuándo va la Cámara de Cuentas para la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia? Que vaya a la Cámara de Cuentas, que vaya donde tenga que ir, pero también que le informe primero a la parte involucrada con eso. O sea, deja mucho que desear, y es lo que dice el Consejo de Defensa de Jan Alain, que denuncia que el Ministerio Público sigue actuando al margen de la ley tras filtrar sin haber notificado al ex procurador o a los miembros de su defensa la existencia de este informe emitido por la Cámara de Cuentas que hoy compartimos todos los medios de comunicación. No deja de sorprender la manera irresponsable con la que actúa el Ministerio Público, que desde el inicio del proceso ha sido violatorio y ha vulnerado el debido proceso de la ley. O sea, que es bueno que tengamos ambas caras de la moneda. Hoy está en todos los medios de comunicación todas estas irregularidades que citó Iván Yael, pero también ya la defensa de Jan Alain ha dicho que ellos lo han visto por la prensa. Pero la defensa de Jan Alain está invitada a una nueva mañana para que vengan acá y presenten todo lo que está pasando y que le digan al público televidente de una nueva mañana cuáles son los derechos que se le están violando, si se le está violando el debido proceso, que es lo que está pasando realmente. Y también mi admirada y estimada Jenny Berenice, las puertas están abiertas. Jenny, aunque yo sé que tú no tienes tiempo. Jenny nos da entrevistas. Bueno, al doctor Carlos Balcácer de la defensa de Jan Alain, hacemos extensivo, como dice Condesa, la invitación para que vengan. Vamos a una pausa, regresamos en breve con la licenciada Nathalie Flores. Vamos a hablar de medio ambiente. Hay temas importantes, además de los chismes de política y de los chismes de procuraduría, temas neurálgicos para el sostenimiento del planeta. Así es que una de las personas más preparadas a nivel de medio ambiente de la República Dominicana, un orgullo para el mundo. Nathalie Flores estará aquí con nosotros. No se muevan.